A partir de este momento les invitamos a unirse a este espacio de conversación con grandes invitados para analizar temas de la actualidad comunal, provincial, regional y nacional, cartelera cultural, el quehacer de las comunidades del sur de Chile y muchos temas de interés que hemos preparado para esta jornada. Bienvenidas y bienvenidos a Reflexiones Insulares. Conduce José Luis Ramírez Catrina Güell. Modulada. Hoy tenemos un interesante invitado para conversar, ya lo hemos tenido en esta cuarta temporada, algunos temas que están en la actualidad, particularmente en el ámbito de la política. Bienvenido, don Aliro Caimapo Ollars. Un gusto estar con ustedes, distinguidos vecinos. Hoy día, lunes 24, conversando en Reflexiones Insulares en el Canal del Sur. Así es. Una pregunta que en otro medio la hicimos igual, yo creo que es bueno partir con eso. ¿Qué está haciendo Aliro Caimapo en este minuto de su vida? Más allá de tener la aspiración de ser el futuro alcalde de la comuna de Ancud. ¿A qué dedica el tiempo? No al tiempo libre, eso sabemos a qué se dedica, pero ¿en qué funciona Aliro Caimapo? ¿Esa era una canción de Manolo Galván? No señor, de José Luis Perales. Ya, era en español. Bueno, yo hago clases en la Universidad del Desarrollo en la Facultad de Gobierno, en un área específica que es posgrado. Hay pregrado, que son los alumnos que ingresan de cuarto medio y siguen una carrera universitaria. Esto es posgrado. Y el posgrado de la universidad tiene una serie de carreras, perdón, de posgrado, que son fundamentalmente diplomado y magistrado. Y ahí me dedico a hacer clases. Tengo en forma estable todos los semestres nueve, le hago clases en nueve diplomados. Y ocasionalmente la universidad se gana licitaciones, participa en procesos licitatorios públicos y privados. Y así hoy día estoy haciendo dos diplomados nuevos. Uno sobre control de gestión en el ámbito público, que es una cosa, di la clase inaugural, este lunes recién pasado, a 160 alumnos de todo Chile en el ámbito de las municipalidades y de los gobiernos regionales. Una clase que hace la Academia de la Subdere. Ahí soy alumno. Y otro diplomado nuevo que estoy haciendo, que es finanzas públicas. Yo estudié un MBA en administración de empresas y después fui a hacer un máster en administración en la histórica y antiquísima Universidad de Alcalá, de Henares, en España. Entonces me dedico a eso, en el ámbito de la docencia. Ese sería un ítem de ingresos mensuales. Claro. La universidad, nosotros tenemos que atender los alumnos, yo hago clases habitualmente viernes y sábado, dos veces al mes. Y que lo trato de concentrar las últimas semanas de cada mes. Para que aquellos que en las redes sociales plantean que no estoy, efectivamente no estoy porque si no sería cesante y no tendría cómo financiar mis gastos. Y la segunda cosa, José Luis, es que después que terminó el gobierno de Piñera 1, nosotros con un grupo de amigos formamos una empresa consultora dedicada a hacer consultorías en el mundo público y privado. Y evalúo proyectos, que es mi especialidad. El magistrado de Política Pública que también tengo, me implica que yo hago evaluación de proyectos y me dedico a hacer proyectos del más variado tipo. Estoy haciendo proyectos como... A raíz, porque estuve en la mañana del día viernes, recién pasado, en el consultorio de Pudeto Bajo a retirarle los remedios de mi distinguida esposa. Y conversé con algunos profesionales y técnicos que estaban ahí en el paro. A dos municipalidades estoy haciendo, por ejemplo, la renovación completa y mejoramiento del equipamiento médico y de infraestructura. Estamos reponiendo dos ambulancias de alta complejidad y una ambulancia de menor complejidad, reponiendo un furgón para el traslado de pacientes, dos camionetas para el traslado también de pacientes y profesionales médicos. Reponiendo todo el material quirúrgico, el material médico, perdón, desde sillas, desde sillones, ginecológicos, sillas dentales, autoclave, y toda la modernización completa de estos equipos que con el paso de los años se van gastando es mamógrafos, ecógrafos, todo en definitiva es un proceso. Me acabo de hacer como un mes atrás, nos aprobaron un proyecto de renovación, de construcción de un nuevo edificio conceptual para una comuna. Estoy en otra comuna haciendo la ampliación del edificio conceptual, estoy haciendo un proyecto maravilloso que es un proyecto de un centro cultural por casi 7.000 millones, un sueño Pancú, un centro cultural de esas características, el centro cultural que nosotros hicimos durante la administración de Domingo Cárdenas, con la ayuda valiosa de Mauricio de la Parra, que era amigo personal de Nibia Parra, Nibia Palma, en ese tiempo la primera directora del FONDAT cuando asumió la devuelta de la democracia, y creamos ese teatro municipal. El arquitecto fue Fernando Barriento, y todos colaboramos para que esa cosa, hoy día está muy bonito, pero esa es una obra que se hizo durante la administración. Este otro es un centro cultural fabuloso, con espacio completo, con salas de trabajo, de talleres, y un auditorio de casi 400 personas. En Castro estoy colaborando, estamos haciendo un proyecto de cámaras de seguridad de última generación, con detección de placa patente. Castro tiene tres entradas, una entrada por Chonche, la entrada que sale de Alcagua, y una entrada en la parte de arriba antes de entrar al Bypass. Estas son las tres entradas que tiene Castro. Y ahí vamos a instalar tres controles de placa patente para que el carabinero identifique cualquier vehículo que entre con una patente adulterada o con una patente de un vehículo robado. Y más 60 cámaras, para fusionar todas las cámaras que hoy día, Castro tiene como 25 o 26 cámaras, vamos a fusionar con tecnología nueva, y vamos a hacer un gran proyecto. Y recientemente le propuse al alcalde la semana pasada, una cosa que conversamos, cuando yo logré que la alcaldesa Mateo lo invitara a una reunión de trabajo como temas de seguridad, el alcalde logró que funcionarios de la municipalidad fueran a Santiago a ver cómo funciona el tema de seguridad en una comuna tan grandota como Providencia, pero a su vez la directora de seguridad pública y los equipos de seguridad pública van a venir a capacitar a los funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública de Castro. Y ahí conversamos por primera vez porque logramos un acuerdo en una empresa consultora que le estoy ayudando por un tema que es súper relevante, no solamente para Castro, y el alcalde lo entendió así, sino también para el resto de las islas, las comunas que tienen islas. El tema de la agua en las ciudades ya es un tema, en el mundo rural de Ancú es un tema. Las plantas desalinizadoras pequeñas como para atender comunidades, estoy hablando de generar 38.000 litros por día o 72.000 litros por día, implica que son plantas bastante pequeñas, entran en un contenedor de estos, no menos grandotes, de 32 pies, implica que es efectible acceder a temas de seguridad. Ese es mi otro lado, me dedico a evaluar proyectos, como también en el ámbito privado, proyectos de vivienda, por ejemplo, porque es un tema que me apasiona. Estamos trabajando y estoy asesorando la construcción de 1.000, perdón, no 1.000, 800, perdón, 1.870 viviendas, en un proyecto de 50 hectáreas, en Colina, y en La Serena estamos iniciando un proceso que hoy día estábamos viendo que nos están entregando las factibilidades de agua potable, alcantarillado y electricidad para 22 hectáreas, un proyecto que estamos trabajando con los trabajadores de Codelco, de Chukicamata. Me he puesto en un tema que es increíble, entenderse con dirigentes históricos del mundo del cuprífero, y ellos quieren construir casas para sus trabajadores, en un programa que se llama PED, Programa Especial para Trabajadores. A eso dedico mi otra parte, que es la parte que me apasiona y que me gusta y me lo hago con agrado. Y la parte laboral, que es esa en la que vivimos todos. Y claro, y con eso recibo remuneraciones que son buenas. Voy a reiterar una pregunta de alguien que consultó el viernes a propósito de esto mismo en otro medio de comunicación. ¿Qué ha hecho Don Aliro Caimapo en proyectos en Ancú en todo este periodo? Nada, porque uno trabaja por invitación, porque si alguien me hubiese invitado a hacerlo gratis por Ancusto y dispuesto a hacer cosas que en otros lados cobro, porque uno vive de esto. Gratis. Pero eso requiere la invitación. En el tiempo que estaba Federico Krieger de alcalde, y yo, él, Federico Krieger, pero también alguien que no me puede dejar por mentiroso, me pidieron ayuda. La gente de los amigos del hospital. Y para colaborar en el proceso, cuando yo les recuerdo que el proyecto del nuevo hospital parte en el gobierno de Piñera 1, por iniciativa de la gente de amigos del hospital y avalada después por Federico Krieger. Yo ese tiempo era Ceremia y Desarrollo Social de la Metropolitana, o sea, era el brazo armado, derecho de la BIN. Y yo, claro, cuando me dijeron la gente de amigos del hospital que los ayudara, yo encantado. Yo por Ancusto estoy dispuesto a hacer no solamente cosas por el hecho de ser candidato, por el hecho de ser alcalde, no, por entusiasmo, porque yo creo que es lo que uno debe hacer. Yo le debo lo que soy a lo que aprendí en el seminario, por ejemplo. Yo estoy un gallo agradecido de lo que aprendí en el seminario, con el padre Adelobor, con Miguel Barrandé, que era el rector del tiempo en que yo estaba, y con una serie de otros, Rudy Nichols, que me hacía clase de música, Oscar Belquén, una serie de profesores que hoy día la gente además ubica. Y yo encantado por colaborar. Yo hoy día estoy contratado como consultor de una empresa multinacional en el tema de la enseñanza de las matemáticas, por ejemplo, una empresa que tiene representación para toda Iberoamérica, España, Portugal y todo, Latinoamérica, desde México al sur. Y yo lo primero que pienso siempre en Ancú. Yo siempre pienso, y la vez pasada cuando conversamos en educación, y de hecho te nombré a un amigo que después murió dos semanas después que conversamos, o un mes después que conversamos, Lucho Cordero, murió hace una semana atrás, fue a sus funerales, el dueño de la Universidad de San Sebastián. Yo siempre pienso en Ancú. Nunca me, lamentablemente, nunca me he invitado a colaborar. Yo en temas medioambientales, que es lo que he estudiado, la Universidad me ha mandado a Europa a ver temas y proyectos, el tema del agua, del tema de las plantas desalinizadoras, tuve la oportunidad de verlo en Israel. Yo fui a Israel y vi el proceso. Israel, uno está en Israel y pasa a Palestina, que está al lado, fuimos de hecho a Belén, y está todo seco. Y en Palestina, aparte de haber olivos, que es como normal, pero hay naranjos, hay una maravilla de frutas, y eso son plantas desalinizadoras. Y ahí fue, volviendo a ver, vi y descubrí que hay plantas chiquititas, para 100 personas, para 200 personas, que son nuestras islas. Pero también podría ser, pensarlo, que podrían ser para Ancú, que es una ciudad bastante grande. Entonces, José Luis, uno siempre está disponible, yo estoy disponible, puede que ahora no me vaya bien en las elecciones, puede que incluso uno sea candidato, producto del que aún no están cerrados todos los pactos. Pero yo, uno siempre disponible, disponible a servir, no importando el color que está a cargo. Yo trabajo para gente que no es de mi partido, no es de derecha. En dos municipalidades que hago proyectos, es gente de izquierda. y uno sobre todo es un profesional al servicio y si tiene competencia, tiene que ponerlas al servicio de la gente. Yo en mis clases siempre uso una frase en mis clases de políticas públicas. La Biblia dice que Dios nos entrega talentos y esos talentos son para que uno se los entregue a otro. Yo tengo, soy profesor de historia, después hice un magíster en políticas públicas, después hice un magíster en recursos humanos, hice un MBA en administración, hice un máster en administración en España, quiero hacer un doctorado. Dios me dio talentos, primero para estudiar, segundo para poder tener la capacidad para enseñarlos y así le digo a mis alumnos. ¿Para qué me sirve tener cuatro magísteres si no soy capaz de entregárselo a otra gente que pueda aprender de la experiencia? Y lo mismo acá, yo quiero estar al servicio de la gente, si soy electo, genial, al servicio de la gente porque yo a diferencia del resto de los candidatos que prometen hacer cosas, yo las cosas las sé hacer. y me gano la vida haciéndolas. ¿Qué agrado más grande sería que en definitiva todo lo que he aprendido y que Dios me ha entregado como talento, de acuerdo a la Biblia, pueda entregárselo a los vecinos y decirles a los vecinos y yo les puedo ayudar a solucionar sus problemas? A la vecina, que hoy día ven que sus hijos no tienen futuro, decirles sí, busquemos la forma como que tengan futuro y ese es el futuro de la educación, yo creo que a pesar de que Ancún no va a tener más educación pública porque Gómez se la farrió, la municipalidad debería seguir invirtiendo en educación porque el futuro de su hijo, señora vecina, el futuro de sus nietos es la educación, solo con educación van a tener un mejor futuro que el que tiene usted, que es lo que yo también pienso con mis hijos, mis hijos ya son mucho más que yo y para mí eso es un logro, o sea, que mis hijos tengan mejor condición de vida hoy día a la edad, porque yo mejoré mis condiciones de vida ya viejo en edad cronológica, ellos a la edad que tienen tienen mucho más que lo que yo tengo en todo sentido, en capacidad de educación pero cuando veo a mis nietos y José Luis tú tienes nietos, uno ve definitivamente que hay progreso porque ellos claramente van a ser lejos mejor que tú y que yo, yo cuando converso con mis dos nietos de acá que son un plato o con mis nietos de Santiago uno ve que son diferentes Eso se llama movilidad social y está en la base de lo que es la educación tal como ha dicho Don Aliro Caimapo con quien estamos conversando en el día de hoy en reflexiones insulares Don Aliro ya queda poco tiempo para lo que va a ser la próxima elección municipal 27 de octubre aparentemente sería en un día en principio aun cuando por ahí están pidiendo que sean dos las listas se cierran en el mes de julio 27 de julio el próximo mes no sabemos en definitiva en todas las coaliciones quienes quedan quienes no quedan pero haciendo un poco de ficción Aliro Caimapo es el candidato en definitiva del sector de la alianza Chile Vamos Chile Vamos ¿Cuáles son sus primeras tareas ya en el municipio? Sí, José Luis pero un paso tú planteaste un tema dejaste ahí votando y yo pensé que me ibas a preguntar sobre eso y después te pasas de otro yo creo que los vecinos para que se tengan claro es que Ancú ha sido gobernado durante más de 20 años por gente de centro izquierda Pablo Oso sus tres periodos la Soledad Moreno otro y Carlos Gómez otro dos yo les pregunto a ustedes con su mano en el corazón y algunos con la mano en el bolsillo estamos mejor o peor que antes yo me atrevería a decir que Ancú y de hecho un estudio que pidió la Cámara de Comercio hace algunos días atrás y que de hecho pareciera ser que estuvo aquí el señor Carca como presidente actual de la Cámara de Comercio planteó que ocupamos el décimo lugar en desarrollo económico en la provincia o sea somos la décima comuna después que éramos los primeros claramente eso tiene nombre bello mala administración de los gobiernos de la izquierda mala administración entonces ¿cómo le vamos a creer nuevamente a Gómez si alguien Gómez quiere ser candidato la niña Maldonado es una seguidora de Gómez trabaja con Gómez en la mano derecha de Gómez ¿le podemos creer? claramente no Ojeda es un candidato de la centro izquierda Gómez Ojeda se plantea como un candidato independiente eso no es verdad él es un candidato independiente porque no milita lo único que estamos de acuerdo no milita en ningún partido pero es un candidato de izquierda él públicamente reconoció y los otros días subieron unos videos de la radio Chiloé para ponerlo y plantearlo con nombre y apellido él es un hombre de izquierda que votó por Hadwell en primaria y votó por Boris después entonces ¿le vamos a seguir creyendo a la gente de izquierda? si esta gente de izquierda nos ha llevado a eso esa es la realidad Federico Krieger fue uno así chiquitito no duró mucho intentó hacer algunas cosas pero no duró que está entre medio cuatro años y lo mandaron para su casa entonces eso es lo primero pero para ganar José Luis hay que ir un solo candidato nosotros podemos ir dos candidatos y yo a diferencia del candidato republicano que dice que va a ir de todas maneras hasta el final en las últimas consecuencias no yo pongo mi nombre en este instante como candidato y de hecho una conversación que tuve además con el diputado Borges y que sostuve además con el senador Moreira y que lo conversé con Javier Macaya presidente del partido yo le dije mira si en Anculli dos candidatos vamos a perder vamos a perder tenemos que llegar con un solo candidato y yo estoy disponible a que busquemos los mejores acuerdos para que si el candidato producto de una encuesta seria seria no la encuesta que publica en algunos medios seria dice que el candidato es Carlos VI genial bendiciones apostólicas me pongo a trabajar y todo lo demás pero de la misma forma quiero reciprocidad reciprocidad que es el candidato electo y esta encuesta roja que soy yo todos cuadrados y trabajando para allá porque no puede haber media extinta aclarado eso y teniendo claro que siendo yo el candidato oficial de Chile Vamos yo estoy disponible para que en definitiva lleguemos a acuerdos y logremos y esa es la invitación que hago yo creo que los vecinos no se pueden farrear esta oportunidad producto de ambiciones personales yo no las tengo yo tengo mi vida solucionada soy una persona que a pesar de que ya tengo la edad para jubilar que inició un proceso de jubilación estoy disponible para buscar las mejores alternativas lo que hay que hacer José Luis volviendo a tu pregunta inicial lo que hay que hacer primero José Luis es saber cuánto cuánto costó la fiesta de Gómez porque esta fiesta la vamos a tener que pagar todos los ancoitanos vamos a tener que pagar el cierre del relleno sanitario yo mis cálculos son 3.000 4.000 millones hay que pagar la multa que entregó el tribunal ambiental 200 millones hay que pagar los 5.000 millones o 4.000 millones o 25.000 millones no desconozco la cantidad que se debe a los profesores hay que pagársela el gobierno no va a prestar la plata para el traspaso le va a pasar la plata a la municipalidad pero el estado se va a descontar porque esto va a ser o vía fondo común o vía impuesto territorial y va a tener que pagarlo pero el pagarlo José Luis implica que los vecinos de Ancú todos van a tener que pagar los sobresueldos que han habido en educación está clara pero en salud también hoy día que el salud no tenga plata porque el per cápita es mucho más alto que el tema de la educación es porque hay mucha gente que está contratada que no debiera estar contratada y ahí están los favores políticos pero eso para que lo tengan claro aquellos que todavía siguen pensando que el Gómez lo ha hecho bien es la farra de Gómez que lo va a tener que pagar todo y eso significa menos multicancha menos áreas verdes menos mejoramiento de vías rurales que se requieren con recursos municipales y una serie de cosas que la municipalidad debe hacer entonces eso es lo primero lo segundo José Luis yo creo que nosotros a pesar de que la educación no va a ser municipal nosotros tenemos que el compromiso que yo hago es que nosotros tenemos que invertir en educación porque vuelvo a insistir a los vecinos si la municipalidad se compromete a mejorar la calidad no la infraestructura porque va a ser rol de la calidad pero la calidad invirtiéndole recursos mejorando procesos de aprendizaje en la matemática procesos de aprendizaje en el lenguaje la incorporación para mí si nosotros pudiéramos pensar en el turismo que es el siguiente paso que te voy a contar nosotros debiéramos hacer obligatorio el uso del inglés toda la gente que viene a hacer turismo del mundo desarrollado habla inglés los chinos hablan inglés los japoneses hablan inglés los coreanos hablan inglés claramente los europeos todos hablan inglés y debiéramos tener que todos nuestros alumnos que estudian carreras técnicas dedicadas al turismo aprendan inglés y eso debería ser una obligación que nuestros colegios con recursos municipales se patrocine y se busque instituciones que se dediquen a enseñar desde kinder la duplicidad del idioma entonces José es el segundo tema educación y salud potente yo le decía recién en la mañana a otro medio que cerca del 95% de los ancuitandos atiende en salud pública o sea esa persona va a la posta de Quitalmahue o va a la posta de Chacao o va a la posta de Manao o va a la posta de Caulín hay partes inicia en el mundo rural o va al consultorio de Pudeto Bajo o va al consultorio de Manuel Ferreira o va al Secof de Bellavista o sea ese vecino entre los cuales también me incluyo yo somos vecinos herederos de Fonasa y por lo tanto la salud vamos a tener que seguirla potenciando fuertemente entregándole los elementos para que en definitiva la salud municipal sea muy importante y se puede hacer se puede hacer y hay que hacer el compromiso saber la deuda saber cuánto debemos asumir las responsabilidades y denunciarse responsabilidades económicas después de educación y salud José Luis para mí el gran desafío que tenemos en el corto plazo una vez ganado un proceso eleccionario es levantar una cartera de proyectos lo suficientemente grande para que en definitiva Ancú pueda la gente de Ancú pueda trabajar en Ancú tú trabajas en Castro yo parte de dos semanas al mes tengo que estar en Santiago no porque yo quisiera Santiago José Luis es santiasco así lo denominamos los santiaguinos santiasco da asco estar en Santiago pero uno tiene que estar porque está el trabajo en que uno en definitiva se gana sus lucas y hoy día además por las razones médicas de mi señora pero es complicado o sea Santiago no es una ciudad en que uno vive alegre uno se acuesta apaga las luces y puede pasar los turbazos en las casas hoy día es una realidad y puede pasar cualquier cosa entonces el segundo el segundo tema es la creación de una cartera el tercer tema la cartera de proyectos lo suficientemente grande para podernos desarrollar y eso es infraestructura fundamentalmente infraestructura deportiva yo creo que un plan un plan de de hacer proyectos para que tengamos trabajo para que nuestros vecinos tengan trabajo y el cuarto elemento José Luis que para mí es clave es un plan de desarrollo turístico amplio y ese plan para mí ese plan de desarrollo turístico implica que no habiendo otro modelo de desarrollo sustentable para Ancú porque no existe nosotros no podemos pensar vamos a hacer crecer Chirulac le corresponde a Chirulac que es la única empresa seria que tenemos en Ancú Chirulac las otras empresas que se dedican al rubro fundamentalmente empaquetado de productos del mar tanto pescados como mariscos están dentro de sus posibilidades pero no le podemos pedir más peras al olmo por lo tanto lo único que queda es el desarrollo de un proyecto turístico grandote pero ese proyecto turístico grandote implica que todo lo que hagamos todo lo que hagamos todo, todo, todo tiene que ser con visión turística o sea si yo voy a construir un camino el camino que se está construyendo ya desde hasta llegar a Fuerte Agüe tiene que ser pensado con fines turísticos y eso implica que efectivamente hay que meterse en esos temas hay que ser miradores si hay un espacio donde la gente saque una foto facilitar para que el tipo pero junto con eso José Luis uno tiene que pensar que la industria turística es una industria que no puede ser estacional o sea nuestros empresarios turísticos que se dedican yo les saco el sombrero todos los días nuestro amigo Clemente en el Polo Sur el curantó que antes era nuestro amigo Sansane que hoy administra la etna no puedo cubrir esta misma categoría a la hostería porque pertenece a una cadena y tiene otro ritmo pero todo el resto de los restaurantes las cafeterías viven disculpando la expresión que tal vez no es la más académica pellejería es producto de nuestro turismo es estacional nosotros esperamos que los tipos vengan en enero y febrero y con esa plata salvemos la plata para el resto del año no hay que desarrollar una industria porque el turismo es una industria y hay que desarrollarla con todas las ganas yo estuve viendo te comentaba esta semana estuvo en en Hawái el encuentro del pacífico del pacífico encuentro cultural del pacífico así se llama en que existieron todas las culturas que habitan la cuenca del pacífico me encantaría ver a Chile tú y la de Pascua una muestra salvaje lo estuve viendo durante lo he estado viendo durante 5 días fabuloso porque en definitiva nosotros tenemos que conectarnos al mundo nosotros tenemos que vender el producto cheloé paquete grande Ancú en particular que es el que tiene las más llores bondades turísticas y pensarlo de esa forma pero eso implica que si vamos a hablar de educación y el seminario tiene curso para gastronomía el tipo tiene que enseñar el inglés si tiene cursos para la atención del tema turístico tiene que hablar inglés o sea toda la persona si nuestros pescadores tenemos que transformar su actividad y lo que yo siempre he pensado ir al fuerte agua y tiene que haber una alternativa por tierra porque a alguien le puede gustar la lancha pero tiene que haber una lancha pensada para allá pero eso implica que hay que pensar un proyecto para construir un muelle para que agua puedan desembarcar y no hacer riesgos su desembarque hay que pensar que el turismo que se puede ejercer en el río Chepu y en el río Pudeto son turismos bastante importantes José Luis el desarrollo perdón la educación trae desarrollo sin educación no hay desarrollo clave pero el desarrollo una vez que empecemos a trabajar el tema del desarrollo tenemos que pensarlo para que los vecinos efectivamente mejoren su calidad de vida ese es el desafío como los ancuvitanos mejoran su calidad de vida que hoy día está empeorada hoy día el vecino ancuvitano vive al 3 y al 4 intentando salvar yo a veces me subo colectivo converso con los colectivos y cada vez la gente se sube menos porque hoy día no tiene las lucas entonces hoy día la infantería funciona perfecta tengo que caminar pero hay que mejorar el futuro y la forma de mejorar el futuro significa que el municipio que es la principal empresa de la comuna en el caso de Ancú tiene que ser pensada de una forma diferente para que se pueda desarrollar en forma adecuada así es todos tenemos la esperanza de que esto pueda mejorar estamos conversando ya finalizando este programa con Aliro Caimá Poyarzo el candidato casi le digo alcalde candidato alcalde por la comuna de Ancú en el diario de través del canal del sur de la radio San Carlos Libertad y Esperanza recordarle a nuestros amigos que si usted necesita papelería en general pendones gigantografías lienzo están los amigos de la imprenta San Carlos aquí en Ancú en blanco encalada 783 ahí a un costado del edificio del obispado los últimos segundos para que usted se despida de nuestros televidentes y de nuestros auditores si es una invitación la invitación dice relación a que seamos capaces en este proceso eleccionario de tomar votar perdón con una mano en el corazón y otra en el cerebro y tal vez sea al revés tal vez primero en el cerebro y después en el corazón primero que votemos pensado y reflexionado qué es lo que queremos para Ancú yo me imagino que todos las redes sociales a mí me molestan de harto que no soy de Ancú el 22 de mayo yo paseaba por la playa arena con mi mamá tomado de la mano tenía un año y meses y claramente yo siento un profundo amor porque esta ciudad en lo personal a mí me ha dado todo todo lo que tengo después viene un proceso de formación más grande todo lo que tengo mi paso por el seminario es un proceso que me marcó profundamente pero me dio familia me dio amigos que está el día de hoy primero pensé qué es lo que quiero para mi ciudad y no nos creamos los cuentos de promesas falsas Gómez nos prometió falsedades nos prometió falsedades ahora pero nos prometió falsedades hace cuatro años atrás cuando entramos en la plaza gritándole a los profesores que con él se iba a solucionar todo tipo otro caballero que hoy día está en el gobierno pero la Soledad Moreno también nos mintió y Pablo Oso también nos mintió entonces le digo de verdad voten con el cerebro pensado qué es lo que yo quiero para mi ciudad mi ciudad no es fútbol que queriendo mucho el fútbol mi ciudad no solamente es básquetbol queriendo mucho 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 el básquet mi ciudad no solamente es cueca y jarana y fiesta de eso yo no vivo ni como ni mis hijos van a ser mejores eso es lo primero y segundo con el corazón porque cuando uno se mete la mano el corazón dice ¿sabe qué? yo le deseo a mi ciudad que le vaya bien de verdad de corazón leí a los otros días yo leo cosas de la Biblia leí a los otros días que el vivir en comunidad viendo el tema el tema de las comunidades católicas vivir en comunidad implica ciertos renuncias ciertas cosas de ceder uno nota a veces en Ancú que la violencia verbal de un sector de cancelar a otro sector son súper potentes pero ese sector que nos ha gobernado por 20 años nos ha llevado acá y hoy día pareciera ser que ellos nunca hicieron nada parece que ellos nunca hicieron nada entonces decirle a los vecinos que con la mano acá o acá seamos capaces de pensar qué es lo que queremos para Ancú y que aquí va a haber una persona que está disponible está disponible siempre y cuando vayamos con un candidato único y si el candidato soy yo estar disponible a traspasar este concepto de los de los dones que está en la Biblia y poder conquistar una ciudad que necesita cariño y necesita corazón así es buenas tardes agradecer a don Aliro Caimá por su visita hasta nuestro canal agradecer también a nuestros auditores de Radio San Carlos en Quillón Chonchi Castro y Dalcagua Radio Libertad en Chonchi Radio Esperanza en el 90.1 de la frecuencia modulada en la comuna de Ancú a ustedes decirles hasta pronto hasta la próxima edición de Reflexiones Insulares En la isla grande de Chiloé desde la llave de los mares del sur hemos compartido una nueva jornada de Reflexiones Insulares navegando hacia el Bicentenario de Chiloé ند感謝 . . . . . . . Gracias.